Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Escucha lo que te traigo, que viene del corazón Viene del son y la rumba Y de eso no hay discusión Mi banda suena potente, con un sonido amarrado Con la banana se nace, por eso tú ten cuidado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Con este ritmo mi hermano, no dejarás de bailar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Pero que ten cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pero que mira, ten cuidado Pero que mira, ten cuidado Oye camina de frente No me camines de lao, con el mambo Cuidado, cuidadito pues Que ese te pega el tumbao Que ese te pega el tumbao Cuidado, cuidado Si no quieres contagierte, solo mantente alejao Cuidado, cuidado Ay, cuidado Que ese te pega el tumbao Tremendo melao Cuidado, cuidado Tú no fuiste pa' la escuela No te hagas el guillao Cuidado, cuidado No sea descarado Que ese te pega el tumbao Se te pega, se te pega Cuidado, cuidado Ya yo me lo voy llevando Con el trillo verao Que ese te pega el tumbao Cuidado, cuidado Que ese te pega el tumbao Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuidado